Música En este sitio, don Atlas de Lima, el hotel de cinco ocellas del ruso en el Algarve, Portugal Una de las mejoras y más exclusivas zonas del mundo con dos campos de golf del hotel Piñeros Altos y San Lorenzo de los mejores campos de Europa y de los mejores campos del mundo empezamos el programa nos va a apasionar hasta ahora ¡Gracias! Bienvenidos una edición más de Con la Bolsa al Hombro desde el Algarve, desde Portugal y aunque estamos en el hotel Penina Golf & Resolve vamos a hablar de otro hotel del grupo JJV Hoteles y con una persona que ya conocéis Sandra Matos, ¿qué tal estás? Oye, otra vez, muchas gracias pero tú eres la jefa de ventas de dos hoteles Penina y Doña Dona Filipa, que lo decía en español cuéntanos de Dona Filipa donde todos nuestros oyentes y nuestros televidentes van a vernos un programa que va a ser muy, muy, muy divertido y muy interesante con dos campos de golf además Sí, con dos campos de golf, es verdad que son los otros campos de golf que están muy perto de Dona Filipa San Lorenzo y Piñeros Autos En Penina te han hablado de cuanto era especial Sí Pero Dona Filipa es también especial pero de un modo diverso porque celebramos en este año 50 años de existencia en el mercado 50 años también 50 años y estamos en el área más privilegiada del Algarve la área donde todas las celebridades todos los regadores de fútbol tienen una habitación con una área más rica es diferente del Penina en Penina tienes un poquito más de tradición aquí tienes un lujo Lujo directamente, ¿no? Lujo directamente el cinco estrellas todos los restaurantes con las estrellas Michelin toda la playa todo el servicio es un lujo un poquito un nivel más alto del Algarve y Dona Filipa está aquí hace cinco décadas de existencia siempre con un hotel de renome siempre con un hotel con un servicio de excedencia siempre con una localización privilegiada en frente al mar directamente en frente al mar dos o tres pasitos estás en la playa que es muy cómodo dos o tres pasitos estás también de restaurantes de bares de frentes y después tienes toda la área de la piscina todas las habitaciones las tuites que se quedan con la vista mare entonces este es un lujo aún más precioso lo van a ver lo van a ver porque vamos a estar allí durante un par de días y lo van a ver lo van a ver en detalle y les va a gustar cuéntame perdóname no, no el hotel estamos celebrando los 50 años pero el hotel ha sido renovado el año pasado claro con la la segunda fase de la renovación entonces ahora en este momento tenemos dos partes dos alas de las habitaciones todas nuevas con tenemos hecho un upgrade de lujo realmente el lujo es siempre una palabra que se liga con Dona Felipa tenemos toda la área de restaurantes nueva toda la área de la piscina la piscina es aquecida que se puede utilizar todo el año todo el año claro y la temperatura de la garba es buena muy buena siempre muy buena si siempre muy buena tienes toda la área del deck de la piscina con el bar de la piscina todo es nuevo todo es nuevo y todo lo sientes de un ambiente descontraído lo sientes de un ambiente de cualidad pero tienes siempre aquel pequeño detalle sabes de la diferencia que haces si sientes en casa una casa lujosa tienes un servicio muy especial también tenemos el orgullo de tener nuestros colegas trabajando en Dona Felipa por décadas tenemos clientes que habitan el hotel 2-3 veces al año también 2-3 veces al año vienen 2-3 veces al año ahora para jugar golf con la familia con los amigos es un hotel que si podemos recibir todo familias niños golfistas es un poquito de todo a lo largo del año como el penina también como el penina si otra vez es la combinación perfecta si quieres jugar golf te vas a jugar golf de mañana tienes 7 campos alrededor sí tenemos un servicio especial del hotel con un shuttle que va a nuestros campos que no tienes que te preocupar con nada y después toda la cualidad de esta área de Quinta do Lago y Valdolobo que es cada vez más conocida como una área de prestigio sí y dos de esos 7 campos son vuestros sí dos tenemos San Lorenzo uno de los campos más prestigiados del área que ha sido el número 5 diversas veces del mundo y después tenemos Piñeros Altos que son tres veces nueve bucos que se puede combinar hacer diferentes combinaciones toda la todo el ambiente en torno de San Lorenzo y Piñeros Altos es perto de Ría Formosa que es una área natural una reserva natural preciosa también entonces todos los ambientes de una naturaleza puedes hacer barbocing puedes es más que jugar golf es más que jugar golf es más que jugar golf es verdad y 27 hoyos en Piñeros Altos sí 27 hoyos combinables combinables tres diferentes percursos que puedes hacer diversas combinaciones vamos a hablar con los dos directores de campo luego para que los conozcan lo conozcan principalmente la academia de Piñeros Altos que es hemos hecho una parcería una marca de golf sí entonces es que la academia toda nueva con toda la nueva tecnología para medir todos los movimientos para perfecto claro para todo oye restaurantes ¿qué restaurantes tenéis en Doña Filipa? tenemos un all day dining un restaurante donde puedes hacer el desayuno la comida la cena que es un restaurante junto a la piscina y con vista al mar también que es un poquito más informal tenemos también siempre dos bufés el bufé de mercado de peixe con lo mejor pescado de la zona y después tenemos un bufé de champaña que es algo un poquito más alto nivel para un poquito más para el inverno si quieres una cena un poco más especial tenemos Don Duarte con fine dining que es un conceito un poquito más diferente con set y nuestro chef prepara todo un menú de degustación para irse a hacer la combinación con los vinos y todo entonces es un poquito diferente algo un poquito más especial maridaje con vinos espectacular bueno lo van a ver se lo vamos a grabar todo lo que podamos y lo van a ver lo van a descubrir ciertamente pero tienen que venir es lo mejor siempre porque no le puedo dar a probar si no de momento en youtube no van a encontrar ustedes ni olores ni sabores es una lástima pero no lo encuentran tiene que venir acá vamos a hablar con los directores de los hoteles vamos a intentar llegar también hasta la playa que la tenemos al lado pero como te comenté el otro día en el otro programa que grabamos en Penina ¿qué es lo que hace venir al hotel Dona Filipa? la localización del hotel es preciosa te afastas del mundo estás conectado con el mundo aquí porque te afastas que estás en un lugar muy precioso con el mar de frente de ti que puedes que sirve todos estos problemas y puedes rebastar completamente y después estás conectado con el mundo porque tienes cerca del hotel todos los restaurantes todos los bares toda animación y todo entonces creo que la localización es preciosa si juegas golf tienes 7K más todavía disfrutas si tienes niños tienes kid club tienes la playa tienes todo si vienes para un poquito para con tu enamorada ah bueno oye mira eso es nuevo es nuevo eso es secreto no podemos dejarlo todo en golf en familia claro entonces entonces que tienes las suites con un vip muy especial muy romántico también sabes tienes un poquito de todo y creo que lo principal es es recebido con un servicio de excelencia sabes desde el momento en que entras en toda área de Quinta del Lago y Valdolobo que la excelencia de servicio te marca siempre gente con muchos años en el hotel supongo 30-20 años que conocen perfectamente al cliente nuevas relaciones también que se cruzan a trabajar y entonces que hace la equipa perfecta porque tienes también los clientes que ven al hotel a los 10 años 20-30 años y después tienes esas nuevas relaciones entonces que es hacer la combinación perfecta sabes bueno lo van a descubrir ahora ¿no? si yo creo que por ahí tenemos que ir si te parece y agradecerte que estés aquí no va a ser la última vez que vaya a conseguir me ha costado me ha costado tanto la otra como esta pero yo creo que ahora sabes que es divertido interesante que merece la pena que comuniquéis muchas gracias a ti que nos habéis tratado muy bien ha sido un placer de recibirlo aquí esperamos que no seas la primera pero la primera muchas veces estoy seguro que lo vamos a conseguir y además vamos a venir con amigos que ya verás va a merecer la pena y a ellos les va a merecer por cierto unos amigos nos han hecho venir que tú me confesabas que volabas bajo por la carretera sí nosotros hemos venido con un cohete de Infinity que vuela abajo pero que yo no he pasado los niveles de radares no hay ningún problema pero del aero estás aquí 15 minutos claro yo he venido con un Infinity Q30 que merece la pena que lo vean y también comentarte algo ahí en Europa tú sabes que hay en Europa una ciudad europea del deporte ¿verdad? que es la primera noticia que tienes sí o sea es Guadalajara te he hablado que nosotros vivimos ahí es ciudad europea del deporte 2018 a lo largo del año ya llevamos un año muy vencido pero ha habido y va a haber 130 eventos fútbol balonmano esgrima gimnasia rítmica la copa del mundo gimnasia rítmica de todo de todo y los europeos no sabemos que hay una ciudad europea del deporte donde se da toda esa cantidad de eventos es increíble ¿verdad? es increíble es verdad bueno el año que viene no sé dónde va a ser pero seguramente Portugal está postulando para conseguir una ciudad europea seguro que lo consigue en breve ¿verdad? creo que sí creo que tenemos todo Sandra muchísimas gracias y nos vemos muy muy pronto por aquí de nuevo señoras señores gracias por estar ahí continuamos hablando de campos de golf la que a ustedes les gusta cuídense escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bienvenidos aquí estamos en un programa más de Con la Bolsa del Hombro hoy en Piñeiros Altos que estamos contando el destino turístico del Algarve y de los hoteles JJW en este caso en Valle del Lobo ¿no? esta la dirección es Valle del Lobo y el hotel se llama Dona Filipa y estoy con el director de uno de los dos campos que hay en Dona Filipa que es Christoph pero no soy capaz de pronunciar el apellido el apellido de Gimlisbach vale Christoph es mejor efectivamente porque yo mi alemán es absolutamente nulo y te agradezco que estés con nosotros porque además hemos llegado en el último momento justo antes de que te fueras a tu casa después de un arduo trabajo sí cuéntanos un poco quién eres tú que llevas un montón de años aquí ¿verdad? sí, sí yo soy suízo yo comencé en el golf pequeño jugando mi padre es un director de golf muchos años en la Suiza y mi hermano es profesional de golf también ahora director de golf en otro campo en la Suiza y desde pequeño trabajando en el golf de Cádiz y en la Suiza primero y después en Portugal en Portugal he comenzado aquí he comenzado aquí en los Piñeros Altos con el starter y el ángel y después poco después en la recesión en las lojas y como asistente del director durante unos 10 o 12 años 10 o 12 años fíjate y ahora soy director del campo de los Piñeros Altos hace 6 años 6 años 6 años o sea conoces este campo como la palma de tu mano ¿no? sí sí cuando he comenzado aquí en Piñeros Altos ni en ninguna casa ahora tenemos 170 casas todas privadas teníamos solo 18 buracos ahora son 27 nos abrimos otro y nos tenemos en este momento 500 y pocos socios miembros y estamos procurando más unos 6 o 200 en los próximos 2 o 3 años abrir el campo a más gente a más socios miembros para llegar por encima de 700 una cosa así ¿no? sí para llegar a menos de 700 la mitad del campo es para socios la otra mitad del campo es para comercial trabajando con el hotel Pay and Play Pay and Play y con buenos acuerdos con el hotel Dona Felipe que hace parte del mismo grupo claro nuestro campo de golf es una quinta del lago que es un triángulo triángulo dorado donde tienes los mejores campos del algarve alrededor hay otros 6 campos más según me está contando la directora de ventas de Penina y hay otro más que pertenece al hotel que vamos a ir a visitarlo también San Lorenzo que es el segundo mayor de Europa en el campo de golf el segundo mayor de Europa sí es un campo muy bonito muy encima del San Lorenzo muy encima del mar precioso precioso aquí es más un campo con mucho pinheiro claro es un pinheiro alto los 9 buracos que abrimos más tarde no tenía pinheiro cuando abrimos ahora tiene más de mil pinheiros que nos plantamos y está un campo ahora muy muy precioso claro porque han pasado 20 y tantos años desde entonces la abertura de los 9 fue hasta 10 años 10 años han crecido enseguida los pinos como se dice en español los pinheiros y ahora claro es un campo muy consolidado muy consolidado los 3 9 son muy parecidos muy igual no se nota la diferencia entre el campo antiguo y el campo nuevo tiene mucha igualdad también tenemos un campo de práctica muy bien con todas las facilidades para cámaras y swing canales toda la tecnología que hay ahora para ello verdad con más de 80 lugares para practicar 80 puestos 80 puestos de práctica hay muchos grupos que vienen en el hotel con un profesional profesional tras los grupos para aquí 20 y 30 personas y hace las alas en el control de práctica y para que consiguen mejorar y para que consiguen mejorar su swing y que tiene mucho grupo en el iberno que viene para hacer las 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 aparte de suizos que evidentemente alguno traerás tú también ¿no? traigo un poco de grupo la de suizos ¿cuál es el cliente principal de ahora mismo? el cliente principal aquí es inglés inglés 60 70% ingles y holandés mucho también comienza ahora un poco de francés ¿empezan a venir? sí hay muchos francés comprando casa en Algarve y se hacen de membro también alemán holandés pero en menor cantidad en menor cantidad y españoles somos muy poquitos españoles tenemos pero son solo pego y play no tienen personas como socios pero tenemos un poquito en el verano julio agosto en la época alta del golf de Algarve poco poco español pues vamos a conseguir o intentar conseguir que vengan muchos más españoles ¿no? esperemos que sí yo creo que sí es muy perto una hora de la frontera y este los aces son fácil pero pienso que es un muy bueno campo y muy bien tratado para para jugadores españoles y sabemos que tiene muchos jugadores de golfe en España que pueden aprovechar el campo a mí me recuerda esto por hacer una similitud con una zona de España con Soto Grande ¿no? la idea es igual un gran hotel un campo en el hotel que tiene 27 hoyos yo estuve en Soto Grande un año un año atrás es muy parecido con la zona de Quintero Lago con todos los hotéis todos los cinco estrellas los campos de golf también son todos muy bien mentidos o sea tiene mucha similitud lo que estábamos hablando y cómo se organizan 27 27 buracos 27 hoyos nos organizamos tenemos de mañana saídas de los 3 9 y después durante 2 horas no tiene saídas para dar los cruzamientos y después el almuerzo lo medía tenemos otra vez salidas de los 3 9 y cruzamientos pero da para por 300 personas claro al mismo tiempo sí sí claro claro oye tenemos un club también de golf de los miembros muy activo por tanto mucha competición todas las semanas una competición a veces competición más seria otras más para social para jantares y el club es muy activo o sea hay 500 personas que viven de una manera casi constante aquí no sí de los miembros que viven aquí unos 150 200 los otros 300 van y ven pero vienen muchas veces muchas veces claro con lo cual la actividad es muy grande ven de tu campo dile a los españoles que ya estamos fuera de tiempo sí tenemos un campo que es un campo campeón pero también no es muy comprido muy largo es un campo estrecho que es normalmente dará para todas las ciudades no es mucho subir y descer tiene fácil andar mejor mejor con con bogies los greens son los mejores de la tercera zona nos trabajamos mucho nuestros últimos años para mantener los greens la mejor calidad y no estamos llegando a tener una calidad muy bien, conseguimos tener una velocidad de 11, 12 cuando queremos, ni siempre porque si no es muy difícil. Los greens son un poco ondulados, ahí si es muy rápido se torna difícil, pero no tenemos posibilidad de alterar esas velocidades. Nos en janeiro organizamos tres turnéis de diseños, venían muchos jugadores españoles, Miguel Martín. Si, pero de los buenos claro. Y el ha ganado aquí hace unos dos años y vienen unos 100, 120 señores profesionales de golf y en janeiro tiene muchos, muchos, los campos son muy buenos todo el año. Es una ventaja del clima aquí, nos conseguimos tener los campos siempre en muy buenas condiciones dos semestres. Pues yo creo que lo que vamos a hacer es tomar unas imágenes si te parece para que lo vean la gente de España, unas poquitas, un vídeo pequeñito que vean lo importante que es el campo y lo bonito que es. Es muy importante divulgarle el campo en España porque Pineros Altos no es muy conocido en fuera porque tiene los miembros y durante mucho tiempo los clubes privados. Con ellos privados no vendemos Greenfield. Ahora nos estamos a vender 50% de los tiempos para... Ha llegado el momento para abrirse al público en general, ¿no? Y es muy importante para nosotros que el público sabe que el campo existe y que está en muy buena condición porque los miembros quedan así. Claro. Y que es una buena opción en Quinta del Lago para jugar. Pues señor, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Esperemos volver pronto que eso sería muy buena señal. Y a ustedes les tengo que recordar que aunque no es evidentemente el Algarve, sino Marbella, en Marbella tenemos un programa en el Guadalpín Manus, tres estupendos restaurantes, la Brasserie, la Trattori y... Y se me ha olvidado el otro que es Jatame, ¿no? Hotel de cinco estrellas gran lujo, donde vamos también con grandes personalidades españolas que juegan y disfrutan del hotel. Y como campo en el centro de Madrid, en el centro de España, recuerden que también tienen, también con muchos pinos, como aquí, precisamente Cabanillas Golfo. Cuídense, volvemos ya, ya mismo. Y hablando del otro campo, que pertenece a Dona Filipa, que se llama, se me ha olvidado el nombre. San Lorenzo. San Lorenzo, mire usted que es fácil, ¿eh? Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bienvenidos. Aquí estamos en un programa más de Con la Bolsa al Hombro. En una última entrevista en uno de los mejores campos que he jugado nunca. Que se llama San Lorenzo. Pero no como en España, San Lorenzo del Escorial, sino San Lorenzo a secas. En el Algarve, en Quinta do Lago. Y estoy con su director. Un tipo encantador que van a conocer ahora, con el cual he podido compartir una charla previa. Y que me ha dejado jugar todo lo que quisiera, pero no me ha dado tiempo a jugar más que 11 hoyos magníficos. Antonio Santos. ¿Qué tal estás, Antonio? Estoy bien. Muchas gracias. Y gracias por la visita. Es un placer recibir opinion makers y gente de la comunicación social. Es con esas visitas y con la divulgación que nos mostramos al mundo. Y el mundo, digamos que es el ámbito de influencia donde nos procuramos la clientela. Sendo que el campo de golfe de San Lorenzo es un sitio, es un destino de golfe. Es donde nos recebemos mucha diversidad de jugadores de todas las partes del mundo. Venimos poco a los españoles, me has dicho, ¿no? Sí, el turismo de Algarve siempre se desarrolló con base en la afluencia de británicos y continúa a predominar con más de 60%. En nuestro caso, aproximadamente de 65% de los utilizadores son británicos. Y, por tanto, se fueron ellos que nos ayudaron a desenvolver el turismo en Algarve y continúa a ser fiel en gran proporción visitada. Quer sea por el golfe, quer sea por las otras actividades recreativas y por el turismo de lazer. Quinta de Lagos es una zona de Algarve especialmente bonita. Van a ver imágenes de todo lo que hemos grabado. Marismas, patos, mar, agua, unos pinos magníficos y maravillosos, ¿verdad? Sí, el territorio originalmente, en una vertente indígena, era por sí solo un pinhal, un pinhal con base de areia, pero donde había la mistura de lo que se llama pinheiro manso en formato de sombrero con pinheiro bravo, que es aquel con formato más nórdico y más conífero. Siempre fue una zona que no fue explorada, ni en términos agrícolas, ni en términos flustrais, porque siendo la base de areia y siendo el Algarve una zona quente, la agua siempre escaseaba. Entonces, la exploración agrícola, por lo largo de las décadas, nunca fue implementada en esta zona, porque la agua era difícil, porque solamente en los últimos 40 o 50 años es que aparecieron los flujos de este año y que facilitarían una agricultura si eventualmente no hubiese aparecido el turismo. Pero el turismo se desarrolló en esta costa, en la costa del Algarve, desde el aparecimiento del aeropuerto en 1966, y, gradualmente, aparecieron los investidores que crearon estos emprendimientos, misturando la belleza natural con un concepto de espacio, no ocupando toda la zona con edificaciones, pero creando esta mistura de zonas verdes con urbanización y, al mismo tiempo, en este caso específico, salvaguardando habitar para una gran especie de animales, más las aves, las aves que vivían en los lagos, porque los coelhos, los lebres que aquí vivían, a medida que las casas fueron ocupando los terrenos, son más sensibles a la presencia humana y afastaron-se. Se bien que indaginan muchos, incluso las perdizas, las perdizas y indaginan por aquí las perdizas. Portanto, la calidad de edificación, el concepto de emprendimiento, es de requinto. Es muy apreciada por personas de poder económico crecido. Y también sabiendo que hay esa apetencia por personas de poder económico crecido, nosotros también seleccionamos y vocacionamos las nuestras acciones de marketing y ventas para este sector. Tenemos unidades de luxo, tanto el alojamiento como los campos de golf son de requinto. Aquí hay que hacerse 5 millones de dólares, 5 millones de euros, ¿no? Sí, los lotes de terreno son... Custan cerca de 3 millones y la construcción de una vivienda también andará por volta de 2, 3 millones conforme el requinto de su propietario. Por sí solo, por la práctica de estos valores crecidos, pero associados, como es obvio, a la calidad, tanto en la edificación de las casas como en los propios jardines. Los jardines son amplos, son requintados. Es muy grande. Portanto, crea una identidad para esta zona como una zona de requinto, de algún modo, de belleza natural, pero en la concretización de sonhos fantásticos de aquellas personas que tienen dinero y que se senten aquí confiantes y seguros. Hasta porque el nivel de problemas de inseguranza prácticamente es nulo y, por tanto, eso atrae ese conjunto de belleza natural con seguridad, con la imagen que tenemos de país seguro, atrae cada vez más visitantes y cada vez más investidores. Yo lo que he visto es eso, seguridad, la gente andaba por el campo, había gente paseando alrededor del campo, tenéis veredas creadas solo y exclusivamente para que vayan corriendo. Hemos encontrado en el año 15 un grupo de personas con sus perros que estaban allí tranquilamente. Había, yo no sé cuántos hemos pasado, posiblemente cinco o seis puestos de observación de pájaros y de fauna en general al lado del campo, o cercano al campo. Sí, o conceito de no crear barreiras obstrutivas y de crear un espíritu de liberdad en la circulación siempre fue creado, siempre fue establecido desde el principio del emprendimiento de aquí en todo lado. Porque el envolvente del emprendimiento contempla un hábitat de animales consideravelmente valioso y porque la zona lagunar de la ría formosa dio lugar a constitución de un parque natural que tiene protección y regulación propia en defensa de la ecología. Nos, el emprendimiento de aquí en todo lado, juntamente con la gestión del parque natural de la ría formosa, creó un trilho, están en dos trilhos, donde las personas caminham y hacen observación de pájaros, pero no solo hacer la observación específicamente de hacer la observación de los pájaros, el propio paseo, el propio paseo con la familia, con el cachorro, o con el pierro, como dicen los españoles, es muy agradable y entonces nos, en el campo de golf, permitimos durante, en los campos, que haya la caminhada de estas personas, pero siempre en un perímetro afastado, para no perturbar los golfistas, porque como sabemos, el golfista necesita de concentración y si se sentir perturbado, no va a ser. No, de hecho, yo estaba con los perros, perros pequeños, había tres o cuatro perros, dos o tres matrimonios, debían ser, o parejas, y evidentemente en cuanto hemos llegado, se retiraba, y digo, no, no, si a mí no me molesta, no se preocupe, de verdad, no, no, no se molesten. Un perro pequeño, cuando iba a dar a la bola, se iba corriendo a por ella para cogerla, lo han cogido, lo han retenido y tal, que no, de verdad que no me molesta, y ahí estaba, no había ningún problema. Yo creo que es una manera de ver el campo de una manera distinta a la que normalmente vemos en el resto del mundo. Sí, ustedes también visitaron el campo de golf ya en una parte tardía, donde la nuestra supervisión, los marshals, ya no estaban. Por veces, la formación de la sociedad, de las personas de la sociedad, no valoriza el sostenimiento que el golfista necesita. y por veces ocurren menos comportamientos menos apropiados de las personas que visitan porque no tienen filosofía de golf. Y es por eso que los nuestros marshals, los nuestros co-supervisores supervisión y aconseguen a las personas a no perturbar los golfistas. Pero normalmente este espíritu de partilha de espacio es lo que está subjacente a este emprendimiento de la Quinta de Lago. Portanto, requinte, luxuriedad, alojamiento de alto nivel, que es el caso del nuestro hotel. Nosotros tenemos un hotel de cinco estrellas con el cual funcionamos que mutuamente contribuían para que los hóspedes de nuestros hotéis y los residentes de nuestros hotéis tengan un campo de golf de requinte. Pero nosotros campo de golf también beneficiamos del hecho del hotel ser de cinco estrellas que por sí solo hacen una selección en los utilizadores que vienen para nuestro campo. Esperamos tiempo, no te preocupes, nos han marcado la referencia de por donde vamos. Efectivamente, está Dona Filipa, que es el hotel asociado, ¿cierto? Sí, el hotel Dona Filipa es el nuestro hotel asociado. Nos pertenecemos a un grupo que es el grupo JJW Hotels and Resorts que también tiene en Algarve el hotel Penina y cuando se habla del hotel Penina se habla de todo un emprendimiento de golf y también urbanístico donde tiene viviendas y lotes para vender y también los pinheiros altos el emprendimiento de los pinheiros altos con 27 buracos y una zona de residencias y viviendas asociado que, aliás, dio justificación para crear un club muy activo de miembros y los pinheiros altos tienen esa pretende de membership que fue concebido para precisamente prestar calidad de vida y calidad de juego a los investidores que investieron en los pinheiros altos. Estamos en pinos altos pinheiros altos y es un campo extraordinario 27 hoyos lo que estás diciendo un bonito hoyo tradicional parece ser y es el emblema que es una isla ¿no? Sí, o oito de los oliveiros. Me gusta más este campo. Este campo fue concebido desde el principio en 1984 después de su construcción fue terminada hasta 1988 y abrió en 1988 y de siempre ganó la cotación internacional de gran prestigio. En 1993 fue considerado el quinto mejor campo de Europa continental después en 1995 y en 1997 ya fue classificado como el segundo mejor campo de la Europa continental y en 1997 fue también classificado como el 56 mejor campo del mundo por la revista Golf Magazine de Nueva York. Portanto teve no solo porque era novidad y porque tenía padrón de calidad elevada pero también porque atraía muchas personas y eran muchas personas a hablar de él y eso proyectó el campo para los rankings más elevados del mundo. El buraco número 6 es classificado como uno de los buracos más emblemáticos del mundo fue classificado también por la Golf Magazine de Estados Unidos pero también la Golf World classificaba siempre la revista Golf World classificaba siempre muy bien el campo de Golf de San Lorenzo tal como la Golf Digest también tiene classificado el campo de Golf de San Lorenzo como siendo un campo de calidad. Esto siempre ha sido confirmado por la satisfacción que los jugadores me manifestan cuando ven a jugar cuando usted propio ahora dice que gusta del campo y eso es recorrente las personas que juegan el campo de Golf decir que me gusta del campo yo propio adoro el campo y una de las para la de la de la de la de la de la y de la 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 diversidad de los buracos los buracos tienen identidad propia no no conceito tradicional en que un buraco va para allá y otro viene para acá cada uno tiene su identidad propia proporciona vistas sobre las dunas sobre el Atlántico y retribuyen mucho en satisfacción los visitantes la propia topografía es modeladamente agradable y por tanto sí la satisfacción siempre ha sido manifestada por las personas que nos visitan y ese es el objetivo es dar satisfacción mantendo elevados padrónes de servicio de acuerdo con lo que se espera o que se acha que son expectativas de nuestro visitante yo me quedaba con ganas de jugar más así que espero que me invitas otra vez a jugar sí por cierto quien viene por bien es siempre bien vindo y y y portanto siendo este nuestro objetivo de nos darmos más a conocer y también de usarmos las personas que nos visitan como los nuestros divulgadores por la satisfacción que tienen siempre de tener más y más para suporte de continuidad de la imagen futura por el mundo y en medio de los golfistas en esta filosofía de jugar este golf que tiene un espíritu propio de respeto por los otros de harmonía de confritorización el golf si solo es selectivo en la calidad de personas de bom gusto que respetan los otros es magnífico jugar este juego habiendo que cumplir con reglas de etiqueta y portanto es un juego que impone respeto de las personas y es nuestra filosofía misturando lo que es esencial en el golf la esencia de jugar golf de confritorizar con la prestabilidad en el servicio de requinte para nuestro visitante como estamos asociados al hotel dono Filipa complementamos con un alojamiento de calidad en nuestros hoteles ahora vamos para allá a dono Filipa no nos ha dado tiempo porque hemos venido muy precipitados pero ahora vamos a disfrutar del hotel y también de las instalaciones también las grabaremos y las vamos enseñar yo creo que vamos a volver más y vamos a divulgar todo lo que podamos en nuestra grande comunidad todo hay que decirlo es muy grande claro y yo creo nos vamos a volver a ver muy muy pronto quizás seguramente después del verano muy bien sois muy bien vindos y toda la audiencia y toda la audiencia que viene por acá verdad toda la audiencia es muy bien vinda este es el nuestro objetivo de bien servir y de dignificar la nuestra tierra que es el nuestro Algarve tanto por la vertente de la restauración por la gastronomía por el golf disfrutando de nuestras condiciones climatéricas que son normalmente de clima temperado y muy agradables portanto sí yo agradezco la visita y agradezco la divulga hay un solo problema hay un solo problema en el Algarve yo vine gordo y me voy a irme que es un problema porque la gastronomía es genial la calidad del producto es maravillosa la comida es extraordinaria y comes demasiado pero bueno todo se puede quitar jugando golf jugando más golf sí claro portanto es típico nosotros comemos mucho en Portugal porque estamos habituados a la calidad de la comida y los turistas que nos visitan no sé si es por vire en lazer o si es porque desperta a natureza o instinto o instinto se alimentar a coexagero así nos a la calidad y la nuestra gastronomía es anti dieta es anti dieta porque después también tenemos una gran variedad de vinos tanto brancos como rosés como tintos como o próprio vinho verde que pronto põe mais uma vez o visitante na expectativa de provar tudo e provando tudo lá se vai a dieta anti-dieta o control o control na dieta porque associada a gastronomía estão sempre algumas componentes de sal componentes de açúcar enfim que são gostosas mas que os nutricionistas e os médicos identificam como não sendo mais apropriado para para a saúde de nós todos mas sim o peixe aquilo que aquilo que hoje em dia é muito recomendado pelos nutricionistas e pelos médicos o peixe como sendo um alimento que tem que tem omega 3 e que que tem tudo bom segundo os especialistas dizem nós temos do melhor que há que há que há que há que há no mundo o melhor peixe e sabemos confeccionar temos restaurantes na região e a nível nacional de fama internacional muitos muitos restaurantes com estrelas Michelin mas não só os restaurantes de estrelas Michelin o próprio ambiente tem proporcionado o aparecimento de restaurantes não tão cotados mas que servem muito bem e que servem as coisas típicas que são de agrado para nós consumidores locais mas que gradualmente nos apercebemos que os visitantes os residentes estrangeiros que para cá venham que venham se radicam precisamente tendo como essa portente gastronómica a qualidade dos vinhos a estandartização no aceio nas boas práticas nas boas práticas gastronómicas como sendo uma confiança de qualidade sanitária que nos que nos prestigia e que nos atrai mais visitantes ano após ano temos tido sempre um aumento no número de visitantes tanto para o golfe como no geral e em diversas nacionalidades Vamos a deixar aí se te parece teremos mucho que hablar o que decimos teremos que volver ha sido um verdadeiro prazer muchísimas gracias António Com certeza encantado E sobre todo a charla me ha encantado porque eres um homem de Largarve que conoce Largarve e que conoce este campo de maravilla pero todo Largarve te lo agradezco muito Sim, claro eu também agradeço eu sou genuinamente Algarvio portanto saio da minha terra porque também sou curioso não só no meu ambiente rudimentar mas conheço toda a minha terra conheço as características a natureza as diferenças sociais e disputei para o golfo e para o turismo aos 16 anos portanto consigo e nasci no campo nasci no ambiente rural portanto consigo consigo fazer uma apreciação geral não só da evolução que tem ocorrido no Algarve como também entendo onde estão os fluxos e as oportunidades de preservar qualidade e de dar qualidade ao nosso visitante mais uma vez muito obrigado obrigado pela consideração obrigado por nos visitar e espero que podemos prestar sempre um serviço ao público não só mostrando aquilo que temos no Algarve como melhorando e ganham confiança por antes do público muito obrigado senhoras e senhores muitas graças por estar aí lembrem uma coisa Centro 21 por certo cuja central de Iberia está aqui em Portugal podem dar um serviço em qualquer parte do mundo aqui também e especificamente em Madrid e em Marbella e Barcelona Centro 21 Antilla e em Las Palmas Centro 21 Dunas volvemos este é o senhor muito pronto e eu amanhã cuidem-se tchau 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 En el corazón de la costa del sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. ¡Disfrútala! Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar